¡Hola libreros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Librero de Valentina, ya es martes de recomendación. Si al final del video este les gusta, por favor denle like y suscríbanse al canal. En esta ocasión sí les traigo una recomendación súper diferente, no es un género al que yo esté muy enfocada ni que sea mi favorito. Este libro me lo topé en todas las ferias de libro a las que fui últimamente. Me lo he encontrado en las librerías, en estantes, así ya saben, gigantes, de esos que hay miles. Y yo decía, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué tanto furor está causando? Me tocó ver que lo compraran adultos, adolescentes, un adulto joven. Entonces me di a la tarea de investigarlo, me lo encontré en todas las reseñas, en todos los blogs, en todos los canales de YouTube. Y además me llamó mucho la atención que en la página de Goodreads está catalogado como el mejor libro del 2015. Para no hacerles largo el cuento, me di a la tarea de leerlo. Es un libro de fantasía, cual va siendo mi sorpresa, que me piqué desde la primera hoja y lo leí en tres días. Se lo acabé contando a mis hijos porque necesitaba platicárselo a alguien. Un libro que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado y si no, se los dejo como recomendación y se llama La Reina Roja. La Reina Roja es el primer libro de esta escritora, de Victoria Avellar. Según yo es una trilogía, está para una trilogía. Solo ha salido el primer libro aquí en México, en español. Todavía bien, este año ya no debe tardar de hecho en salir la segunda parte. La historia cuenta el mundo de los plateados y de los rojos. Una sociedad que está dividida por el color de la sangre. Los rojos, que son seres humanos hasta 100 puntos normales, están viviendo bajo la sombra y son sometidos por los plateados. Que tienen superpoderes, que son superhumanos, que usan sus superpoderes para ayudar, pero también para hacer el mal. Y tienen completamente dominada la sociedad y doblegados a los rojos. Y la historia cuenta la vida de Mare Burroughs, que es una niña que es de sangre roja, que por circunstancias diversas y por estar intentando ayudar a su familia y a sus amigos, acaba no solamente dentro de la sociedad plateada, trabajando para ellos y convirtiéndose en parte de esa sociedad, sino que descubre que tiene superpoderes y capacidades físicas que no todos los rojos tienen. A partir de ahí, todo es traición, todo son guerras. Los rojos intentar derrotar a los plateados. Pero el punto es que Mare se va a ir involucrando y va a ir estrechando lazos con ambos grupos. ¿Por qué? Porque del lado rojo está su familia, pero del lado plateado está lo que le da poder y la puede ayudar a salir adelante. Tengo entendido que ya están vendidos los derechos para que se hagan película. Me parece que puede llegar a ser una buena experiencia. Yo me imaginaba todo. Están las descripciones de los escenarios, de los lugares donde suceden las cosas, de los vestuarios, de las características físicas. De verdad impresionantes. Con un lenguaje muy sencillo, sí orientado para adultos jóvenes, pero no deja de ser un libro muy bueno. Pero sobre todo, se los repito, lo leí por curiosidad porque me llamó la atención ver que estaba de verdad en todos lados. Sí lo recomiendo para chavos de 15 en adelante. Pues veanme a mí, tengo 35 y lo estoy leyendo y de verdad que muy bueno. Y nada más quería decirles. Ya abrimos un grupo en el Face, que es nuestra página donde está toda la información del Club de Libraro de Valentina. Abrimos un grupo cerrado para Club de Lectura. Empezamos justamente ayer. Les dejo aquí abajo el link y cómo lo pueden buscar para que se unan al Club de Lectura. Sigan con las lecturas de cada mes. El libro que vamos a leer en esta ocasión se llama El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. Espero que ustedes también se animen, que lo lean, que se unan al Club y sigamos fomentando esta cadena enorme de lectores. Les agradezco mucho. Dejo recomendación. Y nos vemos el jueves. Muchísimas gracias, libreros. Bye.